Bueno, este título de raza, género y canariedad realmente es un título bastante soso, me hubiera gustado poner algo más creativo, pero le dije a Magda cuando me contactó que estaba falta de inspiración, pero sí sabía que de alguna manera tenía que hablar de estos temas, es decir, y no porque me considere como una experta, sino porque, no sé, de manera vivencial, digamos que las discusiones, las conversaciones con un montón de compañeras me han llevado a últimamente estar leyendo, estar escribiendo sobre esto y darle vueltas al coco. Entonces, pues quizá mi aportación es enriquecer, encender la llama de todas esas conversaciones y darles continuidad, y poco más que eso en este sentido. Hablar de raza, género y canariedad, pues de alguna manera implica hablar de opresiones, hablar de dos ejes de opresión que han sido muy estudiados de unas cuantas décadas para allá, que son la raza y el género, y hablar de la canariedad, que digamos que es una expresión identitaria. Yo creo que es muy pertinente hablar de raza y género para hablar de canariedad. ¿Por qué? Porque creo que son asuntos que están, que han sido muy descuidados, que han sido olvidados, que han sido infravalorados o relegados a una posición secundaria, ¿no? No es que nadie haya hablado de la raza, por ejemplo, hablar de canariedad, es decir, la raza ha tenido un papel fundamental, por ejemplo, en las disciplinas como la antropología, o no es que nadie de un tiempo para acá haya, pues, investigado sobre el género. Pero la canariedad en sí, como una noción además identitaria, que es popular, es un sentimiento de pertenencia, ¿no? No algo que la academia, ¿no? De lo que la academia tenga como el patrocinio, ¿no? Realmente es una noción donde se difumina mucho todo aquello que tenga que ver con la raza y todo aquello que tenga que ver con el género. Me explico. Hay otras articulaciones identitarias donde a lo mejor la racialidad va a ser el elemento central y hay articulaciones identitarias donde el género, por ejemplo, pudiera tener más protagonismo. Hace poquito recuerdo que estuvieron pasando por las redes y por WhatsApp como una especie de viñeta muy graciosa sobre diferentes enfoques del nacionalismo canario, ¿no? Que es un, digamos, uno de los ámbitos donde más se ha hecho discurso sobre la canariedad como identidad compartida. Y en esa había como 20 machanguitos, ¿no? O no me acuerdo cuántos, como un poco estereotipando esos perfiles y no había ninguna mujer en los perfiles, ¿no? Eran todo hombres y todas lo compartimos, ¿no? Y nos reímos y realmente era bastante escalofriante o bastante simbólico como no había ninguna mujer reflejando, ¿no? Como estereotipo posible de un discurso en torno al nacionalismo. Entonces yo creo que raza y género son dos elementos muy bombas para hablar de canariedad y al mismo tiempo creo que la canariedad es una excusa o un punto de partida muy guay para reflexionar sobre la raza del género. Y eso, a priori, quizá no lo parecería tanto, ¿por qué? Y Canarias, la canariedad y la raza, en primer lugar, yo creo que los lugares que son como problemáticos, donde hay, que son como fronterizos, donde hay dificultades para definir exactamente, ¿no? Son fructíferos para pensar estas categorías, ¿no? Y después, sin duda, pues pienso que la canariedad en sí como identidad tiene que tener mucho que decirnos acerca del origen histórico de estas nociones, de raza, de género, porque, y las que hayan leído teoría de colonial, pues estarán más familiarizadas con este relato, ¿no? Según esta lectura de las cosas, a pesar de tener antecedentes, digamos que es el colonialismo europeo, la expansión atlántica, ¿no? La que de alguna manera inaugura o le da el peso con el que las conocemos a estas nociones, ¿no? No es que no tengan antecedentes, pero se van a articular de una manera muy concreta y muy particular el género y la raza a partir de este momento. Y si esto está sucediendo, y al mismo tiempo está sucediendo que en esa expansión atlántica una incursión primera es la de los europeos que llegan a la isla Canarias con aspiraciones colonizadoras y luego de conquistas, pues algo habrá en Canarias que sea interesante para pensar estas cuestiones. Yo creo sinceramente que sí y podemos hablar sobre esto también más adelante, ampliarlo si les interesa. Y después creo que hablar en particular de raza es muy interesante en un contexto feminista, que es de lo que se supone que va este bloque, este módulo del seminario, porque pues es un aspecto extremadamente impensado, ¿no? Por parte del feminismo, vamos a decir así, hegemónico, y que han puesto de relieve pues las feministas decoloniales, las feministas racializadas, etcétera. Entonces, pues traigo este tema que, como bien dijo Magda, es como polémico, ¿no? Es como meterse en un berenjenal, pues ahí voy yo, ¿no? Para hablar de raza y género y canariedad, primero me gustaría reflexionar un poco en torno a qué es la canariedad, y no es que yo en estos momentos vaya a dar ninguna definición cerrada, pero por lo menos vamos a ponerle como unas coordenadas espaciotemporales, ¿no? La canariedad no es algo que exista desde siempre, digamos que es un producto de esa incursión que estamos llamando expansión colonial europea moderna. Es un producto porque lo que había antes, pues nosotras no podemos nombrarlo, es decir, ¿no? Habían diferentes culturas viviendo en diferentes islas, pero de repente a partir de esa incursión, que es una incursión violenta, aparece una especie de noción de etnicidad compartida, identidad compartida, que puede ser la canariedad. No me voy a meter en el berenjenal de decir en qué momento, exactamente, cuándo, para quiénes sí, para quiénes no, pero sí me atrevo a decir que la canariedad es producto de esa herida colonial, de esa violación, de esa penetración del territorio y de los cuerpos, ¿no? Y es duro y es interesante, es determinante saberse como producto también de un hecho, ¿no? Tan violento, saber que hay una herida originaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la canariedad sería fruto de un proceso que podríamos llamar mestizaje, hibridación, criollización, que es el término que a mí me gusta más, en el que pues estos cuerpos van a relacionarse entre sí, hasta el punto de que hay un momento en el que el marcador identitario de lo indígena desaparece. Tampoco voy a meterme, y en esta discusión, además, que es más propia de especialistas en historia, en qué momento pasa esto, aunque tengo muy claro que no hay un momento como concreto en el que toda la población pasa, ¿no? A tener una iniciativa compartida que no es indígena, sino que hay varios procesos que se están dando a la vez y de manera conflictual. Pero bueno, tenemos la canariedad como producto de este mestizaje, vamos a dejarlo aquí por el momento, y bueno, teniendo en cuenta esto, mi manera de abordar la relación entre las tres categorías simplemente es intentar, que intentemos responder a una pregunta, que es una pregunta que ha surgido, o yo siento que me ha surgido en un montón de conversaciones con un montón de compañeras también en el campamento de Colón y al Canario. Y la pregunta sería, ¿es la mujer canaria un sujeto racializado? Vale. Para intentar responder a la pregunta de si la mujer canaria es un sujeto racializado, habría que aclarar que es mujer canaria y que está racializada. Bueno, mujer canaria simplemente lo mismo, a dar coordenadas espaciotemporales. Tenemos un archipiélago africano y tenemos esta llegada de colonos que imponen una nueva organización social y también una nueva cosmovisión. En este y en todos los procesos de criollización no es un encuentro armónico a lo Benetton de culturas distintas, sino se trata de que hay un encuentro violento en el que se instaura un nuevo tipo de relaciones de poder. A mí me gusta decirlo en el término de que se crean nuevos pactos sociales, es decir, hay una población colona que pasa a tener poder sobre una población nativa, que es subordinada, pero también hay una parte de esta población nativa, una élite indígena, que pacta con la élite colona y adquiere privilegios, acaba siendo, pues en este caso histórico, pues adquiriendo rango de señor feudal, por ejemplo, pues pacta y adquiere poder. Y dentro de esta población indígena restante también vamos a encontrar otro pacto de poder, que es un pacto, digamos, entre hombres, entre cuerpos asignados como hombres, que va a subordinar a los cuerpos asignados como mujeres. Entonces se van a instaurar esta serie de reconfiguración del poder y de las relaciones sociales sin que podamos intentar investigar sobre eso, pero no es mi objetivo aquí hablar de cuáles eran las relaciones preexistentes, independientemente de cuáles fueran, y es notorio que la organización de unas islas a otras variaba mucho, con lo cual creo que sería bastante difícil hablar de Canarias como una entidad, ¿no?, con una organización social compartida, pero lo que está claro es que sí se va a instaurar un nuevo modelo que va a tener muchas características, entre ellas dos que me van a interesar a mí, un modelo racista y es un modelo sexista o machista, ¿no? Es un modelo que va a proponer la supremacía de algo así como lo blanco, o lo que acabará siendo llamado lo blanco, en este entonces la racialidad se concebía en otros términos, en términos de pureza de sangre, está muy asociada a la religión, ¿vale?, y a la cristiandad, pero es una organización de la racialidad y del género, de tal manera que independientemente del tipo de organización de los cuerpos que hubieran en las islas en ese momento, pues se instaura un sistema binario y patriarcal, ¿no? Bien, pues en este tipo de... aquí, en este contexto en el que nace la mujer canaria, ¿no? Fruto de este proceso violento de criollización, tenemos algo que va a ser el resultado, que es la mujer canaria. Y ya no me voy a meter más ahí en las características, ¿no? Que es otra pregunta, otra discusión que siempre surge, y si no, lo que me interesa es intentar responder a la pregunta de si esa mujer canaria, ese sujeto criollizado, fruto de la violación originaria, bla, 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 es un sujeto racializado. En esos momentos, de los que estoy hablando, en estos momentos inaugurales, fundacionales, pues sí podemos hablar de un sujeto racializado, obviamente, en el sentido de que, primero, antes de la mujer canaria como, digamos, fruto criollo, estaría la mujer indígena, o lo que se entiende por mujer indígena, y, pues aquí, obviamente, hay una racialización, en el sentido de que es precisamente un ejemplo de dinámica como fundacional de lo que es racializar, es decir, hay unos cuerpos que se entiende que pueden ser esclavizados, que pueden ser explotados, que pueden ser violados, que pueden ser asesinados, bla, 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 y hasta un cierto punto, ¿no? Hasta que, de alguna manera, hay ciertas políticas que ponen cota a esa manera de tratar a esos cuerpos, a esa manera de abordarlo, ¿no? Digamos, desracializando. Vale, hay otros cuerpos en el territorio que van a ser racializados, cuerpos venidos del continente, de nuestro continente, cuerpos negros, y también cuerpos moriscos, ¿no? O sea, que va a haber cuerpos que no van a pasar tan fácilmente a la canariedad, a formar parte de esa etnicidad compartida, ni siquiera como los cuerpos indígenas, sino cuerpos que van a ser marcados como otredades de la canariedad, cuando ya hay, digamos, una sociedad más mestiza en Canarias. Y eso es muy interesante, porque eso va a llegar desde estos momentos hasta hoy. Esto es la instauración del racismo, ¿no? Cómo estas otredades se articulan y cómo se recrean en el tiempo. Cuando nos preguntamos si la mujer canaria es racializada, podemos decir que en estos momentos y en cualquier lugar del mundo, es decir, el patrón de lo racial es un patrón en el que tú no es que seas racializado o no seas racializado, sino que a medida que te alejas de lo que es el patrón, de lo que es la norma, pues mayor grado de racialización tendrás, ¿no? Y obviamente todo lo criollo, todo lo mestizo, tiene una mancha originaria, no es pura, no es puro. En este sentido, la mujer canaria sería necesariamente un sujeto racializado, en el sentido de que, pues eso forma parte de una historia de algo de hibridación, ¿no? Y hay algo ilícito en todo ello, por eso es esta palabra, ¿no? De hibridación. Entonces, la pregunta es, bueno, sí, eso ocurrió hace mucho tiempo, pero ahora la mujer canaria, ¿en qué medida, no?, incorpora cosas que tengan que ver con la racialización. A ver, manejamos mucho esta idea de raza y racialización, pero a veces no nos ponemos, no hablamos sobre cuáles son los límites, qué significa, ¿no? Lo que está claro es que en el ámbito decolonial, las nociones de racialización trascienden, van más allá de nociones fenotípicas del aspecto, es decir, tú puedes tener un aspecto euroblanco, ¿no?, por decir, y estar racializada, por ejemplo, por tu religión, ¿no? Tu religión te puede racializar, porque se aleja de ese patrón que es cristiano blanco, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues, en Canarias existen varios marcadores, ¿no?, digamos, de racialidad, que van desde lo más geográfico, ¿no?, porque hay como algo fáctico que se impone, y es que estamos en África, y entonces se intenta salvar la distancia, todo el tiempo, para hacer Europa, pero pesa los miles de kilómetros, ¿no?, como que no se consigue, se intenta, pero no se consigue salvar esa distancia, y después marcadores culturales, ¿no? El acento, por ejemplo, que es algo muy sencillo, es un marcador como que puede racializar, ¿no?, que puede, no, que racializa, ¿no?, nos emparenta con las compañeras de Avia Yala, y nos aleja de un supuesto patrón, ¿no? Pues esos son ejemplos. En este sentido, la mujer canaria es una mujer, sí, es una mujer racializada, es una mujer que se aleja del patrón, es una mujer que, además, es exotizada, no solo por esta cualidad, digamos, criolla, sino por el territorio insular, ahora en esta, que hablamos de territorio, ¿no?, y la influencia del territorio, o al menos yo lo veo así, creo que tiene mucha influencia, ese, el hecho de venir de las islas, porque eso incorpora un imaginario, pues muy, muy mistificador, muy fantasioso, ¿no?, acerca de las identidades, ¿no? Entonces, bueno, la mujer canaria, sí, somos sujetos racializados, y al mismo tiempo, y esto es lo que complejiza la discusión, en el mismo, o sea, cuando se instaura esta, digamos, organización de los cuerpos en Canarias, lo que se instaura no es la raza, lo que se instaura es el racismo, es decir, la raza no existe independientemente del racismo, ¿no?, está al servicio de esa escala de los cuerpos. Entonces, la sociedad canaria es una sociedad que es, desde su fundación, racista, como tal, y eso llega hasta nuestros días, esa manera de organizarse. El racismo es estructural, es decir, en muchas conversaciones, en muchas discusiones, como que oigo, leo, converso, acerca de que, bueno, la canariedad, y esto es algo que nos han enseñado mucho a los compañeros de Naviallala acerca de las identidades criollas, ¿no?, a veces da la impresión de cuando tenemos una sociedad criolla, ¿no?, una sociedad que está hecha a base de trasvase, a base de mezcla, una sociedad muy migrante, como que desaparece el elemento racista, porque, de alguna manera, la diversidad la tenemos como incorporada, ¿no?, y esta es una visión, bueno, no solo es una visión ingenua, sino una visión que no es casual, sino que permite perpetuar privilegios, ¿no?, las sociedades criollas son máquinas de perpetuar privilegios, nunca se da que hay un encuentro entre cuerpos distintos, y luego se produce una fusión como superarmónica, y hay un sujeto, que es el sujeto mestizo, y todos somos sujetos mestizos y no hay desigualdad, lo que ocurre es, precisamente, que se perpetúan, hay unas élites criollas en el poder, y luego hay cuerpos que se van alejando, que se van considerando otredades de esa criollidad, en este caso sería la canariedad. En este sentido, la sociedad canaria es racista, y las mujeres canarias somos racistas, ¿cómo puede ser que una mujer racializada sea al mismo tiempo la racializadora, ¿no?, este término de racializado, pues nace precisamente para poner el acento en que la raza no es un correlato natural de nada, biológico, sino que es algo que a los cuerpos se les impone por una gente, que yo, no sé, diría que racializa, no sé si está bien conjugado, da igual, ¿no?, pero entonces la mujer canaria es una gente racializador, permanentemente, ¿no?, y ellos no entran en conflicto para nada con esta genealogía de mujer racializada, al contrario, diría yo, ¿no? Un ejemplo que siempre se me viene a la mente para explicar esto es cuando una mujer canaria va a buscar un piso en Madrid, ¿no?, o incluso en la propia tierra, puede ser, a mí ha pasado aquí también, pero bueno, vas a buscar y llamas y notas cierta reticencia al otro lado del teléfono, ¿no?, porque te quieren hacer la gran pregunta para cuando vas a buscar piso, ¿qué es? ¿de dónde eres, ¿no? Entonces la persona cuando no te alargas directamente y te cuelga, te pregunta ¿de dónde eres, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues soy canaria, y sientes al otro lado un alivio y esa persona, bueno, te cuenta que vino de luna de miel y te cuenta que las islas son bonitas y te dice, ah, y pensaba que eras, no sé, venezolana y en ese momento, pues, de alguna manera, ¿no?, cuando ganas esa simpatía, como digo yo, estás pactando, ¿no?, con el racismo, cuando se formaliza ese contrato, de alguna manera estás pactando, ¿no?, porque estás, lo que tu acento te racializa, tu pasaporte te blanquea, ¿no?, es una manera de blanquear y una colabora, ¿no?, con ese blanqueamiento, intenta disfrutar de los privilegios de ese blanqueamiento, ¿no?, y eso creo que es un símbolo, una metáfora muy clara de cómo funciona el racismo, ¿no?, de cómo nos atraviesa, cómo no es un asunto que podamos, ¿no?, del que podamos desdecirnos por voluntad propia, por, ¿no?, atraviesa nuestras cosmovisiones y atraviesa nuestras prácticas diarias. En este sentido, el reconocerse como mujer racializada es altamente problemático y no creo que haya que evitar esta problematicidad, ¿no?, sino confrontarla, ¿no? He hablado con algunas compañeras de qué rabia me da que me tachen de broblanca, ¿no?, y, claro, yo siempre digo, depende de quién te tache de euroblanca, ¿no?, obviamente cuando yo emigré a los nortes o estuve allí buscándome la vida, me convertí en una persona racializada, pero aquí en mi tierra yo formo parte de una identidad compartida de la que algunas personas quedan fuera, ¿no?, y esas devienen personas racializadas, y yo devengo una gente racializadora en estos momentos, entonces, cuando esas personas me tachan de euroblanca, tienen toda la razón, quiero decir, yo estoy recreando muchos de los elementos de la euroblanquitud, si bien, ni aunque lo pretendiera, ni aunque me cambiara el acento y me eliminara a ustedes, como que lo conseguiría, ¿no?, como que siempre arrastraría esa mancha, entonces, no sé, yo siempre me quedo con una frase que dijo Isabel Obama en el campamento, una compañera, y la digo porque precisamente creo que la africanidad es uno de los asuntos como más pendientes en conexión con la canariedad y que hay que poner siempre sobre la mesa, ¿no?, y una compañera le preguntó que qué pensaba de nuestras reclamas de africanidad, ¿no?, a las cuales yo me inscribo y reivindico a muerte, ¿no?, y Isabel dijo no es lo mismo querer ser africano que querer dejar de ser españoles, y claro, Isabel, yo entiendo que en ese momento nos está hablando de que, claro, lo que podríamos entender por africanidad implica despojarse de privilegios, implica reparación, implica muchísimas cosas, con lo cual no es tan sencilla hacer esa reclama, ¿no? Yo creo que más que como posturas maniqueas con esto, somos racializadas, no somos racializadas, somos africanas, no somos africanas, creo que sería más útil como tener una noción de interseccionalidad, o como la quieren llamar, que fuera como más dinámica, yo veo que como siempre con las identidades hay una sensación de que las identidades es algo que tú te puedes ascribir en todo momento, en toda situación, independientemente de quien tú tengas enfrente, y no sé, mi opinión es que es al revés, que es relacional, por eso a mí me gusta hablar de interrelacionalidad más que de interseccionalidad, y que dependiendo, en qué situaciones, en qué contextos, en qué coordenadas nos estemos moviendo, van a tener sentido unas reivindicaciones identitarias u otras, ¿no? Se van a volver resistencia, o se van a volver más opresoras, etcétera. Y, bueno, pues no sé qué les parece esto, creo que es un tema que da mucho para hablar, porque parte de conversaciones ya preexistentes, y sin más, me gustaría invitarlas a que compartieran conmigo cualquier inquietud en torno a esto, cualquier pregunta, cualquier desahogo. El punto de partida, lo de la raza me raya, es un buen punto de partida, porque claro, la raza raya, y raya tanto que no hablamos de ella, ¿no? O sea, hablamos demasiado poco, yo pienso, por momentos, ¿no? Porque, claro, al ser una noción que no tiene ningún tipo de validez a nivel científico, en el sentido de, vamos a decir, ideológico, pero sí en el científico, en el sentido de la ciencia social, ¿no? Porque es una categoría que organiza el mundo, entonces, yo creo que Canarias es muy pertinente, y no es que lo crea yo, quiero decir, se ha estudiado muchísimo, porque la construcción de la identidad canaria tiene un papel fundamental lo indígena, fíjense que, o sea, se hacen, como vamos a decir, dos lecturas polarizadas, ¿no? De la canariedad, una lectura que sería como blanqueada total, ¿no? Que, pues se habla, por ejemplo, de lo que habla el compañero, de que hay un exterminio, ¿no? Con las tesis que sean necesarias para sustentarlo, y que esto no es una sociedad criolla. De hecho, yo aplico el término, a pesar de lo problemático que es lo criollo, lo reivindico, porque nosotras creo que tenemos un recorrido particular, distinto al de compañeras de Navia y Ala, que es, primero tienes que llegar a ser criolla para destruir la criollidad, y nosotras no hemos llegado a ser criollas, quiero decir, no es un término que manejemos en la escuela, porque es un término que nos emparenta claramente con el otro lado del Atlántico, y con una serie de dinámicas, y con esa experiencia colonial, entonces lo reconfigura todo, por eso insisto, a pesar de lo problemático que es. Entonces, habría una lectura donde lo criollo no existe, ¿no? Sino esto es una especie de continuidad del europeo y del español, pero como más al sur, y después una, digamos, lectura que se le contrapone, que es una lectura en la que, voy a poner el otro extremo, lo que hay aquí es una razahuanche, y esto es un término apropiado por el nacionalismo, y es un fenómeno que Fanon, que es un autor que yo creo que es fundamental para pensar todo, la colonialidad en todas sus dimensiones, pero Canarias también, hablaba de estas respuestas antinómicas, cuando tú anulas mi identidad completamente y me colocas en un lado de ese patrón como súper desgraciado, pues yo me levanto y te digo, mira, soy esto y soy así y esto es muy puro y se sale, de alguna manera por caricaturizar, y es como una fase dialética y es como una fase dialética y ese Fanon necesaria para tú poder llegar a ser, llegar a la fase del ser. Entonces, tenemos estas dos lecturas que son lecturas que impiden ver la criollidad de alguna manera, y después tenemos una tercera lectura que sí sería esa lectura más criollizante, que además, como después de todo el auge nacionalista, pues yo creo que empezó a copar espacio en el discurso también político-institucional y todo esto que son las vainas de la tricontinentalidad y cosas así que, de nuevo, es verdad que ponen en valor la mezcla, pero son muy tramposas, de alguna manera eliminan las relaciones de poder y suelen ser reconfiguraciones bastante racistas, en el sentido de eliminar uno de los tres flancos, ¿no?, de la influencia que es la africanidad. De hecho, muchas lecturas, cuando hablamos de lo indígena y le damos peso a lo indígena o a lo huanche, ¿no?, que es como se le conoce popularmente, bueno, y también a nivel de investigación, hay como una estrategia soterrada, más o menos consciente, en la cual estamos desvinculando eso de una realidad africana, digo, ocurre, ¿no? Y claro, concebir, hablar de que esto era una cultura insular africana, ¿no?, poner todos esos adjetivos definirnos como archipiélago africano, moviliza, moviliza un montón el imaginario. Y por ahí había la pregunta, ¿no?, de si desde África se reconoce a Canarias como territorio africano, pues no sé, depende, no sé quiénes han tenido el gusto y pueden compartir las experiencias de interaccionar con compañeras del continente. en mi experiencia personal, siempre me he encontrado con una buena recepción, digamos, en un marco, no sé, en el marco de yo como visitar, ¿no?, y como leerme de alguna manera o informar, más que nada, no es decir, estás en identidad africana, pero decir, bueno, nosotras estamos aquí y formamos parte de esta empresa colonial y suele haber en este sentido un reconocimiento y una afinidad, por ejemplo, al presentar mis trabajos, me ha pasado, pero al mismo tiempo y gracias a estas personas he aprendido lo violento que puede llegar a ser al mismo tiempo reclamarse como africana en determinados contextos y eso también lo he aprendido, o sea, que no creo que desde África se reconoce a Canarias, no creo que se pueda responder a esa pregunta, ¿no?, como siempre habrá situaciones y contextos donde esa reclama pueda, pueda, ¿no?, ser como un puente a formar lazos y coaliciones, ¿no?, y donde al revés sea una especie de presunción, no sé, entre ingenua y tramposa para lograr los objetivos que una quiere, ¿no?, como decía Isabel, pues dejar de ser, dejar de ser española, ser colonizada a toda costa, ¿no?, y yo creo que lo que es interesante es como incorporar automáticamente esta idea de que todas las sociedades que fueron colonizadas son, tienen colonialismo interno al mismo tiempo, ¿no?, entonces genera, son colonizantes al mismo tiempo, no hay manera de que esta doble dinámica no se dé o que alguien esté a salvo, ¿no?, y bueno, pues se trataría de mirar para adentro, y después aquí el compañero, ah, que hablaban de los irlandeses y de las relaciones genéticas, es muy interesante la discusión que se está dando en el sur de Europa, ¿no?, lo llaman sur de Europa, Irlanda ni siquiera estaría ahí sobre qué peso tiene la colonialidad, que se puede hablar de procesos de racialización o no, y es una discusión pues difícil y muy delicada, muy delicada, porque obviamente traer y poner sobre la mesa estos términos, racialización, colonialidad, ha sido un esfuerzo, ha sido fruto del sudor y la sangre, ¿no?, de cuerpos racializados en lo ancho y largo del planeta, entonces imagínense lo perverso que pudiera de repente resultar que aquí todo el mundo se uniera a la liga de los racializados y las racializadas y empezar a desvirtuar el asunto y a homogeneizar situaciones que no tienen nada de homogeneizable, aún así, siempre que se haga, en mi opinión, desde un marco de extrema precaución, se puede intentar probar con estas categorías a ver qué pasa, qué pasa en el caso de Irlanda, resultan, no resultan, ser católico en el caso, en ese ámbito de los ajón, por ejemplo, es un indicio de racialización, pues etc., ¿no?, que podría ser interesante. Y después, más allá de la mancha primaria, las relaciones genéticas y todo esto, claro, resulta que la raza parece que no está de moda, pero está de moda, está más de moda que estar soltera, o sea, el auge de los nacionalismos de extrema derecha o las protestas y reivindicaciones de las personas sin documento, o sea, quiero decir, todo pone sobre la mesa que la raza no ha caducado, sino que la raza tiene una importancia fundamental. Y en el caso de Canarias, cuando tú te tienes que definir, o sea, yo pienso que nuestro estar en el no ser, que lo que decía Fanon, es especialmente duro en el caso de Canarias, porque no tienes un estatus independiente, entonces no tienes como esa identidad criolla contra la que luchar y a la que dirigirte claramente, sino que formas parte de algo, pero estás difusa, difusa en la historia y en el espacio, es decir, no sabes ni ubicar bien en el mapa, no sabes, y el no saber, ese no saber, esa indefinición, esa neblina, tantos mitos y encima islas, para más Inri, con tanto sueño de por medio de esos viajeras y viajeras, una al final, pues, lo que quiere es ser algo, y para ser algo, pues, lo que decía, está esta operación de recurrir a entidades así como la raza, entonces, es muy interesante porque tiene un lado la reivindicación, digamos, de lo genético, tiene un lado potente y un lado perverso, y lo digo yo que soy la primera, ¿no?, que he utilizado esos datos para poner en cuestión que todavía haya gente manejando la tesis extincionista, ¿no?, pero, claro, recurrir a tesis así como genéticas, pues, tampoco es que sea muy interesante, quiero decir, que tendrá que ver, no sé, quiero decir, la fenotipia no es la clave de la racialización canaria, en la península ibérica, en aquello, ¿no?, que decimos, o que contrapone el canario para poder entender algo, ¿no?, ellos los españoles, nosotros los canarios, los go, quiero decir, es una población que no está racializada, de verdad, hay maygenes africanos, quiero decir, la historia del sur de la península ibérica la conocemos todas, entonces, y ahí se está produciendo mucha teoría interesante también de colonial, ¿no?, sobre todas estas figuras que fueron expulsadas, el moro, el judío, como fundación de la colonialidad, por eso digo que al final no es algo fenotípico, y eso es lo que ha influido, yo creo, en que Canarias le cueste también articular como una identidad compartida, reivindicarla, sin recurrir, digamos, a esas estrategias, porque claro, al no tener ese marcador, por eso decía que no es un marcador fuerte, que en Haití hay un marcador identitario que es racial, ¿no?, y que es, pero en Canarias ¿cuál es el marcador identitario? Es que es tan difícil, ¿no?, sí hay algo, por supuesto, que hay algo fenotípico, pero tampoco es sustancialmente, ¿no?, quiero decir, va por otro lado, ¿no?, y hay que entender eso, yo creo que si aprendemos a ver la racialidad en términos más culturales que biológicos, podemos ver más cuáles son los ecos de esa colonialidad que se instauró en el principio y que llega hasta nuestros días. ¿qué pasa con el nacionalismo y lo de colonial y a la vez? No sé qué es lo que va a pasar, es decir, están en una relación yo creo que necesaria y en un conflicto como también necesario, es decir, lo de colonial está obligado a revisar los discursos nacionalistas y los discursos feministas y los discursos marxistas, o sea, da igual, lo tiene que revisar porque lo que precisamente trata de ver es cuánta colonialidad está flotando todavía en todos esos discursos, ¿no? Entonces su misión en este sentido es crítica, pero lo de colonial no nace como algo guay de repente de gente que se hizo súper crítica en las universidades y sería una visión, como dice Ramón Grossfogel epistemicida, es decir, lo de colonial bebe de la tradición anticolonial donde, ¿no? donde se anclan los nacionalismos, entonces la tradición anticolonial es rica, viene de mucho antes de que existiera el término de colonial, de hecho, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, es un neologismo de modo antipático para aquellas que, ¿no? llevan muchísimas décadas en la brega con planteamientos anticoloniales, simplemente un término que por determinada coyunturas, que podríamos hablar de ellas, pues se ha hecho popular y tiene potencia, pero no pueden vivir la una sin la otra, por si esto te suena más esperanzador en mi opinión, o sea, no tiene sentido que se articulen la una sin la otra y claro, yo creo que el camino más enriquecedor pues es el de saberse mutuamente y descolonizarse en todos los sentidos, ¿no? La propia teoría descolonial también se descoloniza cuando en vez de leer a Ramón Grossfogen lo que hace es ver que encuentra en secundino delgado o todavía se descoloniza más y encuentra pues, ¿no? en los relatos de una alfarela alfarela por decir, ¿no? que no es letrada, que no es un señor de tal, que no es, ni siquiera está en el canon del nacionalismo, pero que puede tener, su discurso puede tener muchos elementos que ayuden a la descolonización, por ahí, ¿no? Después, interrelacionalidad e interseccionalidad, pues, no sé, y la respuesta de Crío y Mestizo igual puede ser porque estoy muy influenciada por un autor que es Edouard Glissant, que es un filósofo de la isla de Martinica, ya falleció, escritor también, escribí muy bien, por eso es un gusto leerlo, y él, claro, él habla mucho de la relación para comprender la realidad y la relación es algo que tiene este componente dinámico, él se inspira siempre en el océano y en el movimiento de las aguas, por eso para el aire de Canarias yo creo que es muy interesante, y pues fue de ahí que empecé a pensar más siempre, en vez de intersección, que parece que son secciones, como compartimentos estancos, categorías, ¿no? Para leer la realidad, clase, raza, no sé qué, sexo, edad, y que todo lo puedes aplicar como de esa manera a un cuerpo, y me gusta más esa idea de que depende a quién tenga enfrente ese cuerpo, depende dónde esté ese cuerpo, va a cambiar, ¿no? Cómo se va a ubicar en esas categorías, ayuda a una visión que no es esencialista, digamos, de las identidades, sino que todo esto, reivindicarse mujer, reivindicarse canaria, reivindicarse obrera, todo parte de un, digamos, de una estrategia, ¿no? Más que de un correlato esencial, yo busco mi canariedad aquí, no la voy a encontrar, ni en los genes tampoco la voy a encontrar, quiero decir que la idea de pureza, pues, lo de colonia la deconstruye un montón, y este filósofo en particular, pues, montón, entonces se trata más bien de entender esas coordenadas espaciotemporales, a quién tenemos enfrente, y a partir de ahí articular esas categorías, esas pertenencias identitarias que vamos a reivindicar, ¿no? Los chicanos también es una fuente de inspiración, bueno, a mí me sirvió como fuerte de inspiración, y sé que hay muchas compañeras también para pensar la canariedad, yo creo que sí, aporta algo más, o sea, aporta algo específico, y es que los chicanos nace como discurso y como práctica desde lo fronterizo lo que no tiene un lugar, y a Canarias le ocurre un poco eso, ¿no? Que no sabe dónde está, y obviamente nada tiene un lugar, ¿no? Lo indígena, lo negro, cualquier categoría que queramos poner, lo musulmán, pero está como bien determinado desde el patrón a tú eres esto, ¿no? Pero a las personas chicanas lo que les ocurría es que a un lado de la frontera nadie las entendía y al otro lado tampoco, ¿no? Porque estaban en el crossroad que decía Ansaldúa, ¿no? Y eso, ese crossroad nuestro de en África sí, pero pasaporte europeo, pero me siento caribeña, pues, ¿no? Creo que los discursos y las prácticas chicanas pues sí, son una fuente de inspiración muy interesante porque hablo de en vez de mestizo también es por influencia de Glissant porque él habla de la criollización, la creolización que llama él, ¿no? Y tiene una visión como muy interesante, también polémica de cómo son todos esos procesos y no sé, a mí la, como hablo de procesos de criollización en vez de de mestizaje porque igual tiene una visión como más dinámica, más conflictiva y mestizo pues me imagino como, ¿sabes? Como un discurso patriótico mexicano donde hay un recio mexicano mestizo que es el producto, ¿no? De esa historia y que deja fuera tantas identidades y no sé qué y por eso he tenido más afinidad, aunque el criollo tiene exactamente la misma connotación en muchísimos países de Latinoamérica y es una palabra despreciable, ¿no? Pero claro, nosotras que tenemos que poder llegar al escalón o al menos yo lo veo así de despreciarla, pero es que si ni siquiera nos autonombramos así es como darle, no sé, es como dar palos de ciego y va por ahí y si a alguien le interesa pues leer sobre creolización pues yo creo que es muy interesante, es parte de la experiencia de islas en el Caribe y también en el Índico y en algún territorio continental que manejan esa lengua y esa cultura creol que parte digamos que justo del encuentro violento que se da entre esos cuerpos y como una herramienta para que patrones se comunican con esclavos y esclavos venidos de diferentes lugares se pueden comunicar entre sí y entonces él se plantea cómo una cultura puede surgir de un acto tan atroz y violento pero al mismo tiempo lleva una semilla que es como muy poderosa que es esa semilla deber desesencializante no sé si se entiende todas esas culturas por eso yo decía que Canarias es potente porque son lugares eso como que están marcados por el trasvase que están marcados por el estar entre dos tierras y entonces eso es interesante para deshacernos de nociones como más estrechas de la identidad eso es lo que dice Glissant y no sin riesgo pero creo que es interesante después nadie estudia historia de Canarias yo no creo que ahora se estudie más historia de Canarias que antes quizá más bien al contrario pero las cosas puede que estén dando un pequeño giro yo no sé lo he comentado con otras compañeras y percibimos ciertas cosas en el ámbito cultural y no sé puede ser pero hasta ahora creo que lo que tenemos es un proceso bastante generalizado que tiene que ver con la globalización y que tiene que ver con pues un poco dejar relegar a un lugar bastante secundario todas estas cuestiones incluso desprestigiar o sea yo crecí en esa generación y yo desprecié también mi propia canariedad o sea no la no la consideré lo suficientemente valiosa para pensar todas estas cosas ni me pareció que la historia tuviera ¿no? un papel tan potente como el que estamos viendo y estamos comentando aquí para entender la génesis de un montón de dinámicas yo no vi nada de eso también la pregunta no es solo que se o sea no es el deseo que se cuente la historia de Canarias sino si se va a contar descolonizadamente ¿no? ¿cómo se va a contar? y eso sería bueno una una tarea pues súper potente hay iniciativas en este sentido poco a poco pero en determinados espacios de empezar yo conozco más la universidad y algún espacio artístico que están intentando ¿no? hacer un poco de contra archivo y contar las historias de otra manera entonces en ese sentido sí creo que se ha abierto una una puerta y no sé no sé si seremos capaces de aprovecharla porque la bestia es muy poderosa ¿no? la bestia que todo lo homogeneiza ¿no? esa bestia todavía castiza ¿no? parece que no pero absolutamente castiza y con el auge de la extrema derecha más castiza que nunca ¿no? eso sigue con fuerzas renovadas entonces no es fácil luchar contra eso no es fácil y después en cuanto a lo comentaba Ale para mí es un tema fascinante el de las islas y los cuerpos ¿no? y todas las concomitancias que se dan y obviamente la isla es un espacio que está sexualizado que está feminizado es un espacio que se al que se ve desde fuera al que se llega ¿no? llega el explorador llega el misionero llega el científico llega el poeta incluso ¿no? fascinado con su belleza es la musa es violable y claro que nuestro propio nosotras en nuestras propias reivindicaciones identitarias incorporamos ese imaginario y claro es un imaginario necesario porque cuando no tienes historia yo siempre digo que nosotras claro no tenemos historia o sea primero lo que había aquí dijeron que era prehistoria cuando llegaron ¿no? los que llegaron dijeron que era prehistoria o sea no era historia y lo que pasó después pues bueno historia historia quiero decir la historia está en el viejo continente esto es como una especie de plagio copia mal hecha ¿no? manchada entonces cuando no tienes eso lo que tienes es el espacio y las relaciones los discursos poscoloniales han tenido mucho que ver con reivindicar el espacio y bueno no sé yo me he empapado mucha literatura en ese sentido y es muy potente pero hay que tener como también cuidado porque a veces en esas reivindicaciones que hacemos de lo que nos constituye que bueno estas jornadas son la prueba y yo creo fervientemente que aquí el territorio articula un montón de cosas pero de qué manera miramos a ese territorio a veces lo miramos con la misma mirada externa ¿no? esa es una mirada cuando decimos esto es nuestro paraíso ¿no? también lo decimos la tejita es un paraíso natural no lo dañan y vamos soy la primera que lo digo pero es verdad que leernos en clave de paraíso pues tiene una una cara una cara B terrible que es como obviar toda la toda esta herida originaria y toda la miseria y todas las migraciones y no sé la sequía ¿no? que el paraíso es abundante ¿no? y Canarias tierra abundancia pues mira no precisamente claro en aquellos relatos sí ¿no? pero pero creo que que no se trataría de eso entonces coincido totalmente y del mismo que tenemos que despojarnos nosotras mujeres canarias también de ese de esos imaginarios exotizantes pues nuestra nuestra isla también y al tiempo o sea eso es como una herramienta o sea el hecho de que nos vean fusionadas ¿no? responde a una mirada netamente colonial ¿no? el territorio la tierra es apropiable las otras especies animales son apropiables las mujeres son apropiables ¿no? y al mismo tiempo yo creo que tiene una potencia muy fuerte esa capacidad vamos a decir histórica no es el término pero no sé cómo llamarlo que tenemos de sentirnos en continuidad con la con el territorio en continuidad no como un eje externo que observa instrumentaliza sino en continuidad porque eso impide determinados enfoques ¿no? y cuando tú ves la taladradora en la tejita y realmente vas para allá coge el coche coge el barco porque sientes metafóricamente como si te estuvieran taladrando hay una potencia ahí que trasciende el ecologismo que trasciende un montón de otros enfoques ¿no? y que tiene que ver que es como súper descolonizada realmente esa sensación de continuidad entre los cuerpos y el territorio que habitamos así que no creo que tampoco haya que deshacerse ¿no? de esa de esa pertenencia entre mujeres e islas sino que intentar desexotizarla ¿no? iría por ahí lo que intentó hacer yo no sé leer a compañeras racializadas cuando tienen la generosidad de dedicarse hacer un poco de pedagogía que pues tiene que ser muy duro ¿no? las feministas sabemos de eso mucho pues ¿no? diciendo pues lo que ellas entienden como formas de reparación y de desinvestirse de privilegios ¿no? en una solo me voy a remitir al ejemplo que puse ¿no? cuando llamas por teléfono y sientes un alivio al otro lado cuando la persona te dice eres canaria pensaba que eras colombiana pues tú puedes reír la gracia y firmar el contrato o podrías interrumpir podrías posicionarte y decir ¿a qué te refieres? ¿no? cuando haces esa pregunta quiero decir ese giro de tuerca para mí sería perder privilegios de hecho te estás arriesgando a que no te firmen un contrato tú buscando un piso en Madrid que no es nada fácil y todo está muy caro ¿no? y al mismo tiempo pues implicaría eso no 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 pactar con pactar con el diablo lo iba a decir iría por ahí yo no sé como que no me dedicaría a hacer un decálogo a pesar de haber leído como muchas de las recomendaciones que que pueden hacer las compañeras racializadas pero sí lo que tengo súper claro es que en lo que nos compete a las que estamos haciendo como practicando feminismo de colonia al canario y hablando de él pues que vamos a intentar hacer un espacio lo más descolonizado posible pero que son las compañeras racializadas las que van a marcar su hoja de ruta y verán las coaliciones posibles y verán lo que cabe y lo que no cabe ¿no? y ahí poco más hay que decir este mismo seminario es un ejemplo de bueno quienes estamos y quienes no están y estoy hablando yo y porque no está hablando otra quiero decir todos esos son elementos simbólicos que como mínimo para la reparación estaría guay siempre tenerlo presente ¿no? y pensar quiénes estamos hablando y quiénes no y cuando hablamos de descolonización qué energías estamos dedicando ¿no? a a revisar privilegios ¿no? y si son parejas a las energías que estamos dedicando a a revisar nuestra opresión y por supuesto viceversa también ¿no? se tendría que dar una especie de que no sé si es posible pero dinámica un poco más engarzada o sinérgica claro yo creo que nuestro problema en general y creo que eso puede ser una herencia también colonial es como creer exactamente tenemos una visión tan binaria de la realidad binaria en el sentido excluyente que no dual como dicen algunas feministas en Avia Yala que nos parece que si estamos en una posición no podemos estar en la otra y casi que es al revés es decir estando en una posición es decir nosotras oprimidas todas las personas que estemos oprimidas tendremos alguna otra situación en la que ejercemos ejerceremos de opresoras es una dinámica prácticamente inevitable porque nos vamos a confrontar ¿no? pues a a otras corporalidades ¿no? y a otras identidades entonces pues en Canarias está claro y hay que poner hay que ponerle nombre a esas cosas ¿no? y es un colonialismo en nuestro propio continente es un colonialismo africano un neocolonialismo ¿no? lo que se está dando con intensidad de unas décadas para atrás para acá y y claro hay que ponerle nombre está está insuficientemente pensado ¿no? quizá hablamos mucho más del tema ¿no? como de la frontera y de también insuficientemente ¿no? pero está como más localizado ese papel que hacemos como frontera de la Unión Europea pero no como plataforma como decía el compañero del colonialismo ¿no? en África y habría que abordar instituciones ¿no? como Casa África para ver ¿no? yo creo que de qué manera son sirven para articular ese neocolonialismo ¿no? y bueno claro no es el único lugar quiero decir ni el único momento la canariedad tiene esa doble dimensión desde siempre y cuando los canarios y las canarias van a Viayala van en posiciones muy diversas y no siempre son posiciones de opresión ¿no? no siempre los primeros que salen pues son ¿no? para Madeira para para la península pues son esclavos indígenas pero también hay señores fundando ciudades y capataces de los ingenios azucareros que bueno quizá no tuvieran tanto privilegio como otros colonos porque está la mancha criolla la mancha isleña pero sí tenían privilegio para con otros cuerpos utilizables ¿no? y así o sea que esa doble dimensión de la canariedad ha estado siempre y sigue estando y estoy contigo en que hay que dedicarle más tiempo a pensar y a poner nombre de qué manera presente se articula la empresa neocolonial canaria ¿no? en el continente y en otros lugares lo de las capitalinas como hablamos de las palmeras desde luego se habría que retrotraerse y sería una investigación muy interesante ¿no? qué elementos tenía la palma para jugar ese papel ¿no? de isla más exotizada o feminizada pero lo que no cabe duda y esto es algo que también me han dado muchas lecciones compañeras de islas no capitalinas es que descolonizar canarias pasa también por dejar de hacer generalizaciones sobre el territorio que de repente no son nada prácticas ni aplicables en determinadas islas ¿no? y es siempre la realidad capitalina dentro de las propias islas la realidad capitalina y dentro de la realidad archipiológica la de las de las islas capitalinas la que copa el discurso y la que se impone y la que exotiza un poco ¿no? a las llamadas islas menores ¿no? que con su encanto y con su ingenuidad ¿no? y que no no producen discurso no producen tal sino que el centro de las cosas está en torno a las islas capitalinas eso yo creo que bueno al menos una lección que a mí me han dado varias veces y que intento pues llevarla ahí como una especie de mantra no ver hablar de indígena no sé no sé si es una referencia al término indígena que eso es otra discusión una discusión súper amplia aborigen indígena nativo o sea qué término aplicar o si hablar de la población canaria como población indígena yo entiendo que no yo entiendo que la población indígena tuvo su su espacio durante un tiempo que aún no hemos determinado realmente porque no creo para nada que la población canaria se crió y hizo de un día para otro y no había resistencias a ese modelo pero también pienso que hablar pues eso de la sociedad canaria pues en términos de raza huanche sería amputar varias partes de la historia y no no querer asumir también la herida colonial en lo que consiste que es que no ha habido una continuidad desde los tiempos pre pre hispánicos vamos a decir hasta ahora y obviamente ya lo han dicho ustedes que todo el imaginario exotizante siempre está al servicio del colono el colono es el que lo crea y el turismo yo creo que es el que o sea creo que en diferentes épocas se han explotado de distintas formas estos imaginarios según que sectores económicos estaban en boga y desde que el turismo marca el rumbo de nuestras islas pues obviamente este imaginario se ha puesto en marcha con todos los mecanismos posibles y anuncios de cerveza rodados en Dinamarca pero que o con actores daneses pero que hablan de canariedad o lo que sea quiero decir que por supuesto que esto es una maquinaria que está al servicio y que performar el sujeto colonizado es siempre algo que el colono desea perpetuar porque porque es servil porque es infantil porque precisa de tutorización ¿no? ese es el sujeto colonizado entonces claro que sí que todas esas campañas lo que hacen es recrear un imaginario que nos nos exotiza permanentemente es decir que no